Gracias, diputada presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, cito, vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos. Griselda Álvarez de León, la primera mujer gobernadora del estado de Colima. La maestra Griselda fue una precursora de la participación política de las mujeres, cuando en la década de los 70 del siglo pasado eso era inimpensable. Fue senadora de la República y la primera mujer en ocupar un cargo de gobernadora en el estado de Colima. Sin lugar a dudas, su práctica profesional y de maestra le dio las herramientas suficientes de contacto con las personas y poder entender la dura realidad que se vivía en los hogares del país, en donde las prácticas machistas y discriminación hacia las mujeres era una práctica común. Ella entendió que a través de la política y el acceso a cargos públicos se podía ayudar a transformar la realidad del país de las mujeres, demostró tener el carácter y la capacidad para gobernar el estado de Colima. Sin lugar a dudas, ahora en México, después de 45 años, tendremos la primera mujer presidenta, una mujer talentosa con una sólida formación académica y una profunda vocación social, una mujer de primera, científica, congruente. Un momento, se le solicita por favor a todas las diputadas y los diputados que podamos escuchar con respeto a la oradora. Una mujer científica, congruente, una mujer de izquierda, una mujer que seguirá transformando a nuestro país, una mujer honesta, una mujer que seguirá gobernando para las mujeres, porque siempre lo dice, no llego yo, llegamos todas. Una mujer que defiende los derechos de las mujeres y de la diversidad, una mujer que es congruente con su ideología y con el movimiento. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo de México, lo dicen las encuestas últimamente de la jornada y por lo que veo los de la derecha no saben recibir estadísticas. Lo dijo la jornada, no lo digo yo, lo dice el pueblo de México. Esa persona, esa mujer que me representa es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en esta misma casa del pueblo, el primero de octubre, les guste o no, ella tomará posesión de la más alta responsabilidad pública del país. El día de hoy, lo vuelvo a repetir, todas las encuestas acreditan la ventaja en la preferencia electoral de la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia en la que el Partido del Trabajo participa activamente. Un ejemplo y no de la señora X, que no es congruente con lo que dice y no defiende los derechos de las mujeres. El pueblo es feminista y es de izquierda, que no se equivoquen, es cuanto, arriba Claudia Sheinbaum Pardo.